Es una chamarra amigos, miren Está super genial chicos Está super genial Aquí dice One Piece Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo Sexy y suculento video Y chicos el día de hoy vamos a abrir Una caja secreta y misteriosa De uno de mis animes favoritos Y que me han pedido demasiado ¿Para Dandy? ¿Cuál es? Y está muy grande la caja chicos Está muy grande y muy pesada Así que presiento que vienen cosas muy buenas En esta caja misteriosa De One Piece Ok chicos vamos a abrir la nueva caja Y es que amigos One Piece es uno de mis animes favoritos Que de verdad me encantan, me fascinan Y me emociona mucho poder abrir esta caja Con todos ustedes así que Vamos a comenzar el cuchillo Tenemos un nuevo Tenemos un nuevo abridor de caja Este se destapa Y bueno ya sale la navajita Para poder abrirlo Pero no lo sacamos en cámara Porque si no YouTube nos va a censurar Pero básicamente así funciona Es un cocodrilo abridor de caja Pero bueno amigos Vamos a abrir la caja Y oh my god Andy mira, mira, mira Está super llena la caja Este es el sombrero Este es el sombrero Y como ya pudieron darse cuenta Es el sombrero El sombrero de Luffy Vamos a ponernoslo Vamos a usarlo durante todo el video Soy como un sombrero de playa Soy un pirata Sí, parece más un sombrero de playa Vigan Aquí me estafaron Me estafaron Quiero mi sombrero de pirata No un sombrero de playa Este es un sombrero de paja Bueno, funciona supongo Pero es que más chiquito el de él Siento que este está muy grande Siento que ese es el problema Me parece que voy en este fin de semana a Cancún No sé Qué pirata ni qué nada Vámonos a Cancún Las vacaciones de Luffy Las vacaciones de Luffy Hoy presentamos Las vacaciones de Luffy en Cancún Lo primero que tenemos es el sombrero de Luffy Que vamos a poner de este lado De este lado Que bueno, para mí es un sombrero normal Con un listón Pero es el sombrero de Luffy Sombrero de Luffy O sea, no es un sombrero Comprado a la vuelta de no sé dónde Con un listón de la mercería El sapito Y dicen que es el sombrero de Luffy Me estafaron Vamos a ponerlo de esta lado, chicos Y vamos a continuar abriendo la caja Miren esto, amigos Es un Luffy Es cierto, es más chiquito Ya ves, el sombrero es más chiquito Te dije Por eso te pareces de playa Porque es más chiquito el sombrero ¿Ve? Ahora parece que Luffy quiere ir a la playa Sí Luffy playero Luffy playero A Cancún, no sé Te presentamos a Luffy playero Como las Barbies Tú puedes ser lo que quieras ser Ok, chicos Miren, miren Sí, están bien bonitos Luffy Me gusta, me gusta Este está muy bonito Este está muy bonito Este me lo quedo Esto es mío Esto yo Es mío Es mío Es mío Precioso Ok, chicos Vamos a ponerlo de este lado Vamos a continuar abriendo la caja Y ahora tenemos un chopper ¿Qué quieres hacer? ¿Qué chopper? ¿Qué huele? ¡No! Estuviste a punto de tirar la taza de patofeil Allí atrás Que miren, amigos Acá atrás de la caja Tengo la taza de patofeil Y estuvo Andy a punto de tirarla Bueno, vamos a ver Tenemos un chopper Un chopper muy bonito Vamos a abrirlo Y miren, amigos Está bien bonito Está muy, muy, muy bonito Ya tenemos a dos Aquí está Luffy Y aquí está Chopper Me gusta ¿Cuál es su favorito? Este A mí me gusta Luffy Chicas, ponen en los comentarios Cuál de los dos les gusta más Si son Team Luffy o Team Chopper Bueno, Chopper también me gusta mucho Esto es difícil Vamos a poner a los dos de este lado Y continuamos abriendo la caja secreta Y misteriosa de One Piece Continuamos abriendo la caja secreta Y misteriosa Y ahora tenemos Esto Esto es una carpeta escolar De One Piece Para mi escuela, amigos ¿Qué fue esto? ¿Lo va al sol? Ah, no, ya no Pero me emocioné Me emocioné Yo dije ¿Qué? Ok, amigos A ver, espérense Vamos a recapitular Tenemos una carpeta hermosa de One Piece Aquí está Luffy Aquí está Zoro Aquí está Nami Este es Angie Qué bonito es este Andy Ustedes no saben, chicos Pero el novio de Andy es Zoro, ¿verdad? Sí, sí, sí Es Zoro Es el novio de Andy Pero bueno A ver, no sé qué es esto de abajo Vamos a descubrir qué es Vamos a dejar la carpeta de este lado Por carpeta le quito Este protagonismo La bolsa Sí Bueno, es que la carpeta está genial La carpeta está muy bonita Vamos a abrir esto No sé qué es esto Es de fiesta Es de fiesta Ahora sí Ya casi es mi cumpleaños Como supieron Miren, amigos Es un kit de fiesta Y aquí está Happy 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 Feliz 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 Aquí está Feliz cumpleaños Miren, aquí tenemos cositas para el pastel Supongo yo Y aquí tenemos el listón Que, bueno Va a ser muy difícil armarlo ahorita en este video Pero es básicamente esto que ponen así, ¿no? Los banderines Los banderines Miren, dice Happy Happy Y aquí está Bien Ahí está Y tenemos diferentes imagencitas Para las letras del feliz cumpleaños Bien, bien, bien Oh, está genial Oh, la P de patos Luffy Eh A ver, ¿qué más tenemos? Miren, amigos Aquí están más personajes Déjenme en los comentarios ¿Cuáles de todos estos personajes reconoces? Listo A ver, ahora Tenemos globos Globos Y ya le vi la cara a Zoro Mira Aquí está Zoro Vamos a abrir esto Quiero inflar un globo Miren, amigos Es Luffy También tenemos A Nami Nami Y por último Tenemos Obviamente Al más querido Por muchas chicas Y chicos A Zoro Qué fue eso Muy bien, Andy Muy bien Me gustó el quité de pieza Y la carpeta también me gustó bastante Estos son como para los pastelitos Los cupcakes, ¿no? Ajá, sí, sí Estos están también bonitos Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa Y miren esto que estoy viendo Es una chamarra Es una chamarra, amigos Miren Está súper genial, chicos Está súper, súper genial Aquí dice One Piece Wow Me lo voy a poner Me lo voy a poner Para el resto del video Sí, sí, sí Definitivamente Definitivamente Me la tengo que poner Espero que me quede Una, dos, tres Listo, amigos Tenemos La chamarra De One Piece Está increíble, amigos Me encantó Me encantó que aquí dijeran One Piece Y atrás, obviamente, se ve padrísima Me encanta, amigos Diez de diez Continuamos abriendo la caja secreta Y ahora tenemos esto Muñequitos Miren, amigos Son muñequitos Son muñecos A ver Wow Son un montón Son un montón, chicos Miren, amigos Aquí está Sanji A ver, este es el de Zoro Vamos a ponerlo así Aquí está Este Luffy ¿Dónde está? Luffy, Luffy Luffy, ¿dónde está? Aquí está O sea, estaba ahí todo el tiempo Estuvo ahí Aquí está Luffy, amigos Aquí está Usopp Vamos a poner a Usopp De este lado También tenemos aquí a Nami De este otro lado Miren, amigos Está muy, muy genial Vean, es como un rompecabezas Se dice Se pueden ir armando todos Todos, 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 todos Vean esto, chicos Vean esto Está bastante, bastante genial No, Luffy No te caigas Luffy Por favor Vamos a ponerlo acá atrás Aquí está Luffy Aquí está Usopp Aquí está Sanji Miren, chicos Aquí tenemos a los personajes de One Piece Está muy, muy, muy genial, chicos Están bastante geniales En total tenemos 10 personajes Así que creo que está bastante bien Está muy, muy bien Vamos a ver si se pueden conectar Sí, sí, se conectan como si fueran un rompecabezas Así que, bueno Vamos a dejarlos de este lado No Se me cayó Y vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa Porque todavía faltan muchas cosas A ver, ¿esto qué es? Esto es una cartera Miren esto Uy, está bastante bonita, eh Está bastante, bastante bonita Miren aquí está Pero no tiene dinero No tiene Estafa No trae dinero A ver, una cartera que no trae dinero ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Se taparon Se taparon Wow, está muy bonita, chicos Está bastante, bastante bonita Aparte tiene aquí la calavera Y eso, eso la hace aún más genial La hace de guapo La hace de guapo Vamos a ver qué más trae la caja secreta y misteriosa A ver, esto Es una figura Uy, es una figura Es Luffy Es Luffy Pero mira, 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 mira Y es de la película Wow A ver, vamos a abrirla Oh my God, chicos Qué genial, a ver Vamos a ver qué tal está la figura ¿Cómo está? Vamos a dejar esto de este lado Y... Está chiquita Creo que sí, está chiquita Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está A ver... ¡No tiene cabeza! No, sí, aquí está su cabeza Aquí está su cabeza, amigos Aquí está su cabeza Wow, está muy, muy genial Wow Miren, amigos La figura de Luffy De Red Film Qué genial Miren, está bastante, bastante genial Me gusta, me gusta ¿Vendrán las figuras de ese? Wow, mira, 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 mira Hay más, hay más Aquí está Sanji Aquí está Sanji A ver qué más Oh, Uta Está Uta What A ver, qué más, qué más, qué más Qué más, qué más Zorro Obviamente Zorro Wow Y otro Zorro Hay dos versiones de Zorro Ah, este es de la película Este es de la película Y este es normal Este es normalito Zorro, normalito Zorro, película Wow ¿Ya no hay más? Qué genial Creo que ya no hay más De la misma ya no hay más No, sí, sí, sí Acá hay otro Acá hay otro Tenemos a Shunk Oh my God, chicos Miren esto Miren esto Qué bonito También es de la película Sí, también es de la película Voy a abrir todos Y ahorita se los enseñamos Miren esto, amigos Aquí están las figuras Miren qué geniales están, chicos Están increíbles Miren, aquí está Zorro Aquí está Sharks Wow, amigos Me encantó, me encantó Ahí está Luffy Uta Y otro Zorro Hay dos Zoros Pero está muy genial, chicos ¿Cuál de todas estas figuras fue tu favorita? Déjalo en los comentarios de este video Continuamos abriendo la caja secreta y misteriosa Y ahora tenemos ¿Qué es esto? Oh, es un rompecabezas, Andy Es un rompecabezas A ver No, si aquí lo armamos Hoy no terminamos Dice que es de mil piezas Mil piezas, chicos Mil piezas Oh my God Son un montón de piezas A ver Vamos a enseñarlo Para que vean que realmente son Wow Oh, muchas piecitas, amigos Muchas piecitas Síganme en mi Instagram Y ahí les voy a estar enseñando Cómo quedó A ver Al parecer es este Esta es la figura que tenemos que formar Wow Está bastante genial Pues que es el miniatur Está bastante genial Sí, chicos Así que bueno Voy a tratar de hacer el rompecabezas Aquí está la guía Y pues vamos a ver si me sale ¿Tú crees que yo pueda, Andy? ¿Tú crees que yo pueda? ¿No crees que? ¿No confías en mí? No ¿No confías en mí, Andy? ¿Cómo puede ser que no confíes en mí? Vamos, amigos Está muy bonito el rompecabezas Me gustó bastante Vamos a dejarlo de este lado Menisca puede cerrar la caja Y quiere desarmarlo Ahí está, amigos El rompecabezas de One Piece Vamos a dejarlo de este lado Y ya casi acabamos, chicos Ya casi acabamos con la caja Vamos a ver qué más tenemos Una sobrilla Wow Miren, amigos Es una sobrilla A ver, Andy Ábrela Ábrela A ver, Andy Enseñales a todos cómo se ve Por el poder de... Espérate, ¿cómo se abre esto? Tú puedes, Andy Tú puedes Vamos, Andy Vamos, Andy Oye, ¿cómo se abre? Ahí, ahí, ahí Tiene un botón Ahí va Una Dos Tres Wow Oh, my God Está bastante bonito Miren, miren, miren Miren todos los detalles Miren, está muy genial Esta sombrilla O es para vos, no sé De hecho, ahorita está lloviendo Y tenemos que salir Así que es buena idea Que nos la llevemos ¿Cómo ves, Andy? Andy, ya la está estrenando Miren, miren No me amas dueñé Ya, no, es mía Pero es mía Está muy genial, amigos Diez de diez Esa sombrilla Continuamos abriendo La queja secretaria Y miren esto, chicos Miren esto que acabo de ver El tomo número uno El número uno de One Piece Wow ¿Cuánto falta? Como ocho mil Como ocho mil Es el uno Tenemos el uno Por algo hay que empezar Miren, miren, miren Miren qué bonito está Miren qué bonito está el manga Qué bonito, amigos Está muy genial Es el tomo número uno Y lo voy a guardar De colección, chicos De colección Y para finalizar, amigos Tenemos esta caja Miren una caja Dentro de otra caja Ya, ya extrañaba esto De las cajas misteriosas Y es una caja misteriosa Mira, Andy Dice Mystery Box O sea, es una caja misteriosa Dentro de una caja misteriosa Vamos a ver Vamos a ver Qué es Una caja misteriosa De One Piece Dentro de otra caja misteriosa Aparte está muy chiquita, ¿no? Yo creo que trae cosas chiquitas, ¿no? Oh, tú papeles No, stickers Stickers, ajá Yo creo que trae stickers A ver, vamos a descubrirlo A ver, amigos Y en esta caja Lo primero que tenemos es Papel china Papel Ah, todo viene ahí Todo viene ahí Ah, ok, ok, ok A ver, vamos a ir sacando Cosa por cosa rápidamente Y vamos a reaccionar A ver, lo primero que tenemos es Un portatarjetas, miren O credencial, ¿no? Como portacredencial Aquí va tu credencial y tal De Nami De nada más y nada menos Que de Nami También tenemos esto Esto sí, no sé qué sea Así que hay que abrirlo No sé, creo que sí Oh, sí, es un cubrebocas Es funcional Está muy genial, ¿eh? Está bastante, bastante genial El diseño es de Bueno, todos los personajes de One Piece Miren, tienen como muchos personajes Y está bastante bonito también Vamos a ver qué más tenemos por aquí Son unas calcetas Tienen pinza de ser calcetas A ver Calcetas Calcetas de Zoro ¡Qué genial! Es un patiante Tenemos una tarjeta Aquí está Esta es una tarjetita Como de colección, no sé Estaba bastante bonita Ajá, estaba bastante bonita ¿Eso es soft? Es de soft, amigos Estaba bastante bonita Estaba bastante bonita Tenemos pines Miren, aquí está Zoro Pines de Zoro Miren mucho de Zoro en esta Miren, otro Zoro Otro Zoro aquí Y... ¡Otro Zoro! Esta cajita Debió llamarse la caja miseriosa de Zoro Aquí tenemos un Luffy Un collar de Luffy Miren, este sí lo podemos ver Tengo que abrirlo porque casi no se ve Aquí está, amigos Miren Un collar de Luffy Bastante bonito Bastante coqueto Me gusta También tenemos Un sticker de Sanji También tenemos Otro sticker Este es el título de One Piece Y tenemos Esto se ve que son como posters Vamos a descubrir Vamos a ver... Sí, en efecto Es un cromo De la película De Redfield Miren, amigos Aquí está Muy bonito Y acá tenemos otro Vamos a ver de qué es... De Zoro Otra vez Es de Zoro ¿Por qué? ¿Por qué pusieron tantas cosas de Zoro? No lo entiendo Era una caja misteriosa Sí, está muy genial A ver, si Zoro es tu personaje favorito Esta caja misteriosa funciona Y para terminar Para terminar La caja misteriosa de Zoro Un sticker de Zoro El papel de Zoro También es de Zoro Hubiera sido verde Hubiera sido verde Pero tiene su máscara Ah, bueno, sí Es negra, es negra Entonces era la caja misteriosa De Zoro Qué genial, amigos Qué genial Y listo, amigos Todo esto fue lo que vino En la caja secreta Y misteriosa De One Piece Miren, chicos Desde carteras El manga Una carpeta para la escuela Figuras También coleccionables Kit de fiesta El sombrero de playa Y, bueno, peluches Etcétera, amigos Esta caja ha sido De las mejores cajas Que he abierto en toda mi vida Ya saben, amigos Que a mí me encanta mucho One Piece Y vino mucha, mucha, mucha variedad Y eso me pone muy feliz De todo esto, chicos Ya saben Pónganme en los comentarios Qué cosa fue Su cosa favorita Pero, bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si los gustados Saben que me pueden apoyar Con sus suculentas Males de arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Casi todas las semanas Muchísimas gracias por todos, chicos Recuerden que yo soy Fato Ustedes son suculentas Y nos vemos En el siguiente video Son muchas cosas De One Piece Qué genial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!